¡Suscríbete al canal! Había que darle alimentos, he estado haciendo algunos alimentos Bueno Vamos a ver si es Mira, tenemos bocadillo de arroz, a ver si es esto ¡Eso es! ¿Cómo lo supiste? Ah, quiero probarlo ahora mismo, pues simplemente por el icono Que me he fijado que era, si no era lo mismo, ahora igual Me guardarás un poco Me siento un poco mejor, gracias señoritas De nada, no te rindas Lograrás superar esto Látigo espinoso Vale, vamos a ver que es el látigo espinoso ese Bueno, me he quitado algunas armas que no iba a usar ya Látigo cubierto de púas como spinners Bueno, si es que tengo mucho peor poder de ataque con el látigo Que con la espada Vale, ahora tenemos que ir a A la otra tipa que estaba ahí arriba Que nunca me acuerdo como se llama Vamos a ver Esta que estaba por aquí Que me pedía una sala de murciélago A ver el colega Estas cosas no crecen tan rápido Muy bien Esta Me pedía hablar de murciélago, creo Era una sala de murciélago, creo, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? Aquí A ver si era esto Aquí está lo que pediste Eso es Una persona más de la aldea que podemos ocultar Toma la recompensa Bastante de chocolate por tres Vale, esta me cambia objetos Simplemente por alimento Por lo que veo Vale Pues ya está Bueno, como veis he mejorado bastante los parámetros Ya tenemos defensa 31, ¿eh? Tengo más defensa que ataque Vale Cogemos el transporte A... Sí, acá está Esta zona de aquí Bueno, voy a meter aquí Nada, ¿no? Vale Aquí tenemos mucho por explorar todavía, ¿eh? Vale Ahí arriba no hay nada Vale Y ahí Eso ya lo hemos visto Quieto Mira, demonios abatidos es uno de cuatro Vale Pues ya sabemos que los demonios esos hay que abatir cuatro Dos de cuatro Genial Eh, para el otro lado A ver Ojalá cómo se va el poder mágico, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Mierda Mierda Eso es Guachao Me ha convertido en piedra Una gárgola Una gárgola, ¿no? A ver Eso es Rayo pétreo Dispara un rayo que petrifica a los enemigos en la dirección indicada Eso puede estar bien Vale Una espada Que se mueve sola En símbrero había uno de esos también A ver Que estoy ahora Sin magia Otra vez Vamos por aquí A ver Vale, esto lo vimos también Vale Ahí no hay nada Antes de seguir por ahí abajo Vamos a seguir en plano en esta zona A ver Dicho esa espadita Genial Es que no tengo magia, macho Es que mira Te toca y quita una barbaridad A ver A ver Te hace puñetas, hombre A ver Hay otra gárgola por ahí, ¿no? No, uno de estos Cuatro de cuatro Vale, eso ya está Vale Vamos por aquí A ver Puerta de acceso a un jefe No, era Así que hay que esperar un poquito Todavía no estamos en condiciones Eso es Eso es Despectrificante Mira A ver Me va a meter un viaje Según estoy leyendo el diario Blabuco de narajero Toradar Overentracna Mantén pulsado para disparar de forma continua Uff Me ha dado por los peros Vale Aquí está el área de guardado Porque viene el jefe Pues Le vamos a dar caña O vamos a intentar darle caña Porque a lo mejor nos zumba Así que Venga Vamos a ver Vamos a dejar el demonio No quiero gastar En un momento Vamos directos al jefe Voy mejor preparado Esta vez tengo bastantes pociones A ver que nos sale por aquí Una araña de cristal A ver Bueno Una araña Digo No sé qué es Cuidado A ver A ver A ver Salta 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 Es más sencillo este Que el samurái Toma Y quita mucho menos Más sencillo este Que el samurái Sí Era Una especie de mano Bueno No sé Algo De cristal Fragmento manipulador Objeto mágico Que tiene un efecto continuo Y consume puntos de magia Vitraluz Agarra algunos objetos Para manipularlos Ah Vale Eso era Claro Esto de aquí Vale 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 A ver Fragmentos Defecto Defecto Vitraluz Agarra algunos objetos Para manipularlos Vale No, espérate ¿Cómo era? Eso es Ah Y lo retiro Ah, y lo muevo Vale A ver ¿Cuánto puedo arrastrarlo? Pregunto Mira, estoy rompiendo Las columnas ¿Eh? ¿Puedo saltar? Sí Incluso puedo saltar Y me lo puedo llevar ¿No? Vale Bueno Pues con eso Tengo que jugar Para llegar a sitios Donde en un principio No puedo No puedo llegar Mira Aquí tenemos Para recuperar Punto de salud Genial Y anillo Del unicornio A ver Anillo del unicornio Me sube la mente Pero Me da resistencia Pero me baja Doble la defensa No De momento No lo voy a poner Vale Vale Ahí puedo llegar Sí Anda, mira Por aquí hay una salida A ver ¿Qué es eso? Armadura de las cruzadas Eso suena bien Fragmento de familiar Bien Nos oprimió el familiar Objeto mágico Que invoca un familiar No consume punto de magia Caballero argentio Invoca al caballero argentio Para que te ayude Ahí le tenemos Uy Qué bien está esto Venga Vente con nosotros Caballero A ver si es verdad Que Trabajas bien Vale Vamos a mover esto Aquí Ahí A ver Lo que pasa Tengo que mover Ahí Y de ahí ¿Puedo subir ahí? Vale No Subir no puedo Solo puedo continuar Por aquí Y volver Espérate un momento A ver Que vea una cosa A ver No No hay manera A ver Que tal nuestro caballero Que tal lucha Bueno Ya podemos volver Donde estaba El cochero zombie ese Que le llamo yo así Cochero zombie A ver Ahora Anda El familiar Va subiendo a nivel Eso está muy bien Vamos primero aquí A hacer un guardado Vale Sobre todo Para recuperar El tema de la magia Vale El petrificante Conecte la espada Tío Venga Ataca Eso es Métale Métale Tampoco es que sea La ropa nocha El caballero Pero bueno Algo hace A ver Nos queda por explorar Ahora ahí arriba Pero no tengo manera De subir No No Y por aquí Tampoco puedo subir De ninguna manera No Pues Tengo que volver al jardín Para que el cochero Que el cochero Nos pueda llevar A algún lugar Hombre Imagino que A medida que suba El familiar de nivel Pues espero Que se convierta En una máquina De matar Vale A ver Ahí tenemos Un cofrecito A ver Ahí tenemos otro Eiva Que me he caído Vamos Ataca Bueno Algo ahora Algo ahora A ver Aquí Nada No me quiero ojar Nada sin golpear Eso es Ataca Ataca El de los gatos Este fue el que me mató No Vale Lo voy a llevar Eso es Lo bueno es que Esto no consume Magia Ah bueno Si consume Pero muy muy poca Fijaos Eso Ahí Qué rabia me dan Los bichos estos La virgen De aquí No No llego No me digas No A veces aquí no Bueno pues Verás como apaño yo esto A ver No puedo subir A ver Vale ¿Dónde estaba el jardín? El jardín era por aquí Tengo que volver hasta el cochero ¿No? Vale Voy por aquí Y ahí Por abajo Eso es Bueno No necesito ahora mismo Un punto guardado Mira Atácale Bien No había nada No es un transporte Aquí Pero por aquí Sí Bueno puedo seguir todo el resto Puedo ir por abajo Por arriba Vamos a ir por abajo A ver El perro ese Ataca Caballero Ataca No Debe ser que no tiene Cuando no tiene un bar blanco Tú no eres capaz De abrir estas puertas Claro O sí A ver Dale la palanca Dale la palanca No Eso a lo mejor Algún nada Como era en Sinfonia de Ned Creo que era en Sinfonia de Ned Nada que nos abría palancas Vale Vamos a buscar al cochero loco Ese El cochero zombi Me parece que era en esta habitación Donde estaba ¿No? Sí A ver Lo que necesitas es una mano gigante La mano gigante es hacer cosas gigantes Debería ser un dicho Vale Déjalo caer por ahí Ahora Ya tienes la vía libre Te llevaré a un lugar Que quizá te interese Si permaneces en traga Durante el viaje Venga Sube Hay que subir ¿Dónde? ¿Dónde tengo que subir? ¿En el caballo? Vale Vale Llegamos Vale Estoy en otra parte del mapa Tampoco es que hayas hecho nada del otro mundo De macho Ah Me ha pasado al otro lado Donde estaba Sí El atodo ese con pincho Que me pillaba torrando Vale Vamos a probar por aquí Mira Saluda arriba Genial Aquí tenemos un cofre Chaleco de Kung Fu Por ahí no puedo pasar Vale Aquí se me abren Vamos por aquí Vale ¿Sos buenos o malos? Demonios Sí Es un demonio con forma de hada Vamos por aquí Pero de mucosa Eso me lo han dado muchas veces Un piano A ver Ya está No tocan ni nada Pues nada Vale 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 Jengibre y roble Vale Ahora que tenemos aquí Un juego desagradable Del gato y el ratón Con los monstruos Me volvió a retirarme Pero más tarde Mientras me rodeaba Por el jardín Observé que un cofre El tesoro azul Que ya había vaciado una vez Contenía un ojito nuevo ¿Quién diablo Lo habrá dejado ahí? Curioso A ver Armadura Con Buer Invocación de Buer Invoca un demonio leonino Que ataca a los enemigos ¿Eso qué demonios es? ¿Es un toro? Vale A ver ¿Qué hago? Sigo para allá Vamos para abajo Parece que eso se caía Por aquí Aquí hay algo Oculto Pues mira Genial esto Poder mágico arriba Muy bien 1500 monedas Sí Sí Mío Sengibre Calle muy roble La bruja Esta Bien Bien Vale Aquí hay munición Capacidad de munición No hay nada más Vale Pone que aquí Ah Me puedo dejar caer Es un pozo Las ranas Vale Eso me da una zona nueva ¿No? Pero me he dejado algo Por mirar arriba ¿Verdad? Sí Vamos a mirar arriba Primero Aquí no es Más para arriba Venga Ataca Que a ti no te puedo maldecir Genial Ataca Hombre El caballero este No es A ver Ataca Hombre Son muy puñeteras Estas Es el primer familiar No esperemos Tampoco La repanocha Pero bueno Yo que sé Se queda un poco Atontado Ataca ¿Tampoco atacas a ese? No me digas Cuidado A ver El torito bravo El torito bravo A ver Ahí puedo saltar No llego ¿Cómo he hecho en falta El salto doble? Que seguramente Más adelante Lo conseguiremos Por aquí Poción Vale Aquí tenemos Varias cosas Vamos a entrar Aquí primero Mira Genial Una habitación De guardado Me miren De perlas Venga Guarda Voy a mirar Aunque no suele haber Pero Vale Por si acaso Vale Aquí tenemos Dos más A ver aquí Un transporte No Un capito bravo Esto es Hacerse a otra zona Uff Venga Pues abre A ver dónde va esto Puente del mal Uff Vaya nombre Tiene Es el puente Del mal ¿Y esto qué demonios Es Lily Estos cañones Ya los vimos Bueno Pero si eso es Un perrillo ¿No? Hay la cabeza Un perrillo Cachorro Oye Como pone A su cubo Esta Madre Que la parió Puente del mal A ver Anda Una estación de tren Parece Parece que una máquina Cierra la puerta ¿Necesitarás algo Para pasar? Pues sí Quizá un billete de tren O algo así Pues nada Volvamos Por ahí no podemos continuar O va con el cachorro O va con el cachorro Como pone Ataca 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 Ahí Eso Que vaya subiendo Nivel Y vuelvo a una auténtica Máquina de batalla Creo que necesito Bueno Pues para pasar por ahí Coger Ese tren Necesitaremos algún billete O algo así parecido Digo yo A ver Esta nueva zona Espérate Vamos primero A echarnos una curilla Hay veces Que cuando matas A un enemigo Se queda pesando Como congelar Un momento el juego A ver que objeto Te va a dar Curioso Medicina Férica Torre de los dragones Gemelos Bueno 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 A ver Que tenemos por aquí Esto se va cayendo Vale Eso se deja Caigo Ahí va Vale, vale No pasa nada Puedo caer abajo Hay un cofre Hay un cofre Revista Pelo 6 Anda Mira Esto es un Un peinado Que puedo desbloquear Ahí La peluquería Bueno Lo que pasa Lo que pasa es que me dice No se cuenta No Ahora hay que subir Ahí No llego No llego A esa no llego La virgen No No llego No llego Por ahí no puedo ir Pues nada Arriba todo Bien A ver Que demonios es eso Un avispón Gigante Adiós avispón A caro de la guadaña A ver Ahí Podría saltar Pero No tengo doble salto Con lo cual No puedo hacer nada Mira Lo que hay aquí Perfecto Vaya musiquilla Chavales No voy a decir nada De la banda sonora Espectacular Viva Minchuru Yamané Buena compositora Algunas puertas Se abren Cuando Miriam Coloca el brazo Frente a ellas Usa Vale Eso ya lo sabía Oiga A ver Esto que hay que golpearlo Bueno Hay que moverla A ver Ah Me golpeas Vale Espérate No sé si tiene que ver Algo el color A ver Cuadro Fuera Compañía grata Invoca un Pottergate Que crea una barrera protectora También A ver Que hay por aquí Máscara De la Hipopsia Ahora echamos un vistazo A ver Parte sana Bueno Equipo La máscara Será un accesorio Imagino Me sube la constitución Dos puntos Pero me baja Uno La mente Y otro La inteligencia La constitución Imagino que será Para Obtener Obtener mejores puntos De golpe De vida De salud Vamos Punto de vida Vale A ver Máscara 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 de piedra Mira Aquí me mejora Me baja un poco la mente Y otro La suerte Sí Me la voy a poner Ahí Uy Vaya aspecto Tiene Parece un ninja Vale Ahora Esto lo cuadramos aquí Ah Estamos en la parte baja Genial Pero por el otro lado ¿No? Ahí va ¿Y eso qué es? Ah Un licántropo Eso debe ser Un licántropo Uno de tres ¿Ves? Es un licántropo Uno de los enemigos Que tenemos Que conseguir Derrotar Vale Por ahí vamos Ah salimos aquí Espérate Que aquí A ver ¿Qué ha pasado ahí? Ah Ese era el familiar Que Vale Antes de seguir por ahí Que ya lo hemos visto Voy a hacerme Los tres licántropos Derrotados Entrando y saliendo De la habitación Eso es Vale Vale El pobre tres Oye El familiar ¿Dónde demonios ha ido? ¡Keto! Guardián bestial Invoca un licántropo Que te protege De los ataques frontales Vale Piel siniestra Oye ¿Dónde demonios está el familiar? Lo han tumbado Que ha podido ser Pues no sé ¿Os ha perdido el familiar? Si está equipado O se ha ido De vareta Por ahí El familiar Bueno Vamos a seguir Que nos hemos dejado allí Un sitio por mirar ¿Qué ruido era eso? Ah El familiar Pues sí Efectivamente Se había ido De fiesta El familiar Mira Y hay un cofre de orado Ahí Por ahí no puedo pasar Vale Tengo que subir A ver ¿Veis? En esta habitación Nos sale el familiar Se queda en la otra Yo no sé por qué Ahora se ha ido para allá Otra vez Va a subir Volar El familiar A ver Evita otro fuerte Anda mira Eso cubre el condenado Eso es Lara Yo no sé El familiar Se le pira la almendra Vale Eso ya lo habíamos visto Por aquí Buena Ahí aparece ¿Veis? Es que se le va la almendra O O es que No lo estoy viendo por aquí Pero No lo deja A lo mejor el familiar Tiene Digamos Una vitalidad Y cuando te lo tumban Mira Ahí hay otro de esos Ahí va Que me caigo ¿Dónde me he caído? Por cierto Ah, pues mira Me he caído un sitio Donde hay un cofrecito Que tiene buena pinta Y ahí puedo subir ¿Verdad? Sí Saltándole de aquí Sí Y tengo Ah, genial Pues mira Esto lo encontré de suerte Punto de magia arriba Ah, este era el sitio Donde antes No podía subir Vale 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 A ver De aquí con una flecha Le daría Pero bueno No voy a complicarme la vida Vale Otra vez me he vuelto a caer Es que además Como caigas Tienes que volver a repetir este camino No hay otra A ver Condenado Esto me lo he golpeado ¿No? Sí Hay algo ahí Ah Una antorcha del otro lado Vale, vale ¿Ves? Es que se pega arriba Y se cae A ver Voy a acercarme más esta vez Ahí Ahí puedo subir A coger ese cofre Que lo he visto Lo he visto Anteojos para el sol A ver Ahí va Hay que tener mucho cuidado Ahí hay que tener mucho cuidado Porque como te caigas Te caes topa abajo Esto vendría a ser Lo que nunca en Estelvania Se puede decir La fase de la torre del reloj ¿No? El clock tower A ver Vale Ya estoy donde el licántropo este Vale Eso es A ver El abejorro ese Que hace puñetas Salgo arriba Pues tengo que seguir por el otro lado No hay otra Qué chula está esta fase Vale Aquí Cuidado Eso es Pues por aquí Ya se lo había visto Sí Esto lo tengo que explorar Pero hay una zona Ahí arriba Justo a la izquierda Que ahí no he llegado Vale Vale Esto había que moverlo un peli A ver A ver Espérame A ver si no me complico la vida Tanto Esta Vaya, vaya, vaya El Gebel está aquí Bien Mira todos los fragmentos que acumulaste ¿Cómo te sientes cuando controla la energía demoníaca? No siento nada Solo es energía Y mientras la controla Se ve humana y no demoníaca Eres ingenuo así Crees que puedes absorber tanta diablura Y aún considerarte humana Tú eres el ingenuo Y nunca me rendiré a ti Ni a ellos Nunca digan nunca, Miriam Te tengo, Bebel El Liber Logite Me pertenece Y lo recuperaré ¿Cómo es que aún vives? No me dará órdenes Un muerto caminante Morirás esta vez Mi próximo ataque no fallará Vamos, sería mejor conservar la energía para el Rey Bael Así es Tienes suerte, anciano Lo perdí Alfred, no te dejaré usar el Liber Logite Para asumir el mundo Debo perseguirlo antes de perder el rastro Ha pasado eventualmente, Miriam Bueno, sigamos por aquí, ¿no? Digo yo que se va por aquí A ver Un poco Eter Vale, eso es otra zona Corte potente Ataque potente Con una sola mano Mira, esta es la voz en esta técnica Sí, bueno, me diría como si fuera un Hadoken Hacia atrás Y luego adelante Vale Vamos a hacerla, a ver Aquí Ahí está Vale Ya mira Ya mira, vamos a ver Cuánto quita Mira, punto guardado Vamos a guardar progreso Venga, sigamos a probar un pelín más A ver esta zona Librarium machinae Típica librería, ¿no? Que hay en cualquier castillo, ¿verdad? A ver Ahí A ver, otra Ahí va ¿Qué era eso? La Virgen No sé qué demonios es eso Pero bueno Me está tocando las narices A ver Otra silla La verdad es que esto de la silla No entiendo muy bien para qué vale Mejor es algún tipo coleccionable o algo Vale No puedo pasar Necesito algo que me... Mira, 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 mira A ver Toma, critiquazo Resistencia al trueno Aumenta la resistencia al trueno Eso está muy bien Vale Fragmentos Perición espadas O resistencia al trueno Uh, me baja Tres puntos al ataque Vamos a seguir con la perición espadas Ya cuando veamos algún bicho Que sea Pues eso Se base sus técnicas Sus ataques en En atacar con el trueno Pues no lo pondremos Bueno amigos Yo creo que es un buen punto Para dejar El episodio Aquí En la zona guardada Lo vamos a dejar aquí Con esta musiquilla de fondo Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echadle unos minutillos Mandaros un saludo Y bueno Ya sabéis Os seguimos viendo por el canal Cuidaos mucho